Te voy a ganar, porque él es Mr. Money in the Bank, Mr. Money in the Bank. Tú dices, bang, 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 cabrera. ¿Qué te pasa? ¿Usted quiere poner creativo? Muy bien, el arcano de la infamia, dándole. Y no consejos al Messi, Morrison lo saca. Cuidado con el conejo malo, que puede saltar en cualquier momento. Con la mejor silla en la casa, Bad Bunny animando a su panista, Damien Priest. Ojo, Damien es extraordinario. Para ese tamaño, cómo huela. Miren, miren, miren eso. No, chicos, no, chicos, no puede ser, no puede ser. Qué giro, supercento, bombazo, con efecto doble. Vaya, mi pana. El tipo que le rasca las axilas a la luna, cómo puede volar de esa manera, con ese tamaño que tiene. Sumamente ágil. 6'5", 250 libras, se mueve como si fuese un peso crucero. De ese bando, supercártelo, brutal, no quiero que albice encima, Damien enganche, cobertura. Dos, el conteo. Wow. Bueno, definitivamente, así se hace una buena presentación en Monday Night Raw. No, no, y lo que hizo ayer, increíble, el Rey Rafa, eliminó a Kane. Mira, 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 mira. Y también de paso eliminó a Morrison y al Messi. Piquete a los ojos, como siempre. Orte, si del Messi envían a Prince a comerse el postre. Carlos, voy a hacer un paréntesis para decirte que estoy preocupado por Edge. Eso de que enfrente a Randy Orton hoy puede ser muy perjudicial. Obviamente, se conoce, se han enfrentado muchas ocasiones. Y ahora, esa imagen de asesino de leyenda se ha cobrado más fuerza en Randy Orton. Mira, con columpio. El lazo con columpio clásico en el arsenal del Miss. Y ahí le estaba diciendo a Bad Bunny consumidor, ¿cómo te pareció, Chemaco? Pero claro que pueden ser famosos todos juntos. Uy, el laboratorio, el castigo, encima. El enganche sobrevive. Prince la cuenta en dos para él. Claro. Es suerdo y es poderoso. Entiendo bien los puños sobre la cabeza de Prince. Vemos ahora al Messi. Así como el trigo de los Panchos que Carlos escuchaba cuando era chiquito, pero con música de rap. El mismo Rizzo y Bad Bunny. No, no, no. Lo mío era ópera. Ah, sí. Ten fe. Que te voy a creer. Tremendo castigo ahí. Guillotine en la garganta de Prince. El Bad Bunny. Pero, Miss, no te distraigas. Se acerca y causa la distracción del Miss. Es más, Miss, ya más Shaqiri hace un dúo con ella. Tú sabes mover muy bien las caderas porque yo te he visto mal. Ya, ya cumplió con su cometido. No. Qué derechazo a la rodilla del Miss. Y ahora otro más arriba. Qué sólido. Miren las patadas que da. Este hombre sabe de artes marciales. Cinturón negro, papá. El giro casi le arranca la cabeza a Miss Lazo. Brutal, Damien Prince. Desde pequeño su papá lo entrenaba, que también sabe mucho de artes marciales. Y de esa manera como que, sí, en vez de alimento, lo que le metiera a Arte es marciales por las venas. Y el arquero de la infamia apuntando. Certeramente se le va. Y toma. Mira el giro como la engancha. No hay quien lo salve. Miren eso. Lo desbarataron encima. También el enganche. Uno, dos, y... No, todavía no. La flecha rota no le funcionó con el Miss. Ojo, cualquier torombo lo hubiese ocurrido aquí, pero estamos hablando del Miss. No le queda ya mucho al Miss, te lo digo. Damien Priest entiende la magnitud de ese combate. Claro. Ahora se interviene. Oh, tú también quieres meterte en esto. Cuidado, no caigas en la trampa, Damien. El viejo truco. Sí, viejísimo. Ahí está, la patada, la cabeza de Priest. Y mira que ese hombre es alto. La extensión del Miss es espectacular. Y ahora parece que le está diciendo algo Morrison al Miss acerca del maletín. Cuidado, cuidado. Y Balmoney le quita el maletín al Miss. Esto es hurto. Se lo saca de donde estaba en el rincón. Eso no es de él. Eso no es de él. Lo tiene por qué tomarlo. Cuidado, 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 cuidado. Falta de respeto. Cuidado. Cuidado, Balmoney. Toma con el micrófono. Buena esa, Balmoney. Y mira, se amplificó. Por eso lo llaman el conejo malo. Sí, casi lo coman en fricasez. Micrófono, eso para Morrison. Y ahí aprobada ya, Damien Priest. Oh, The Reckoning. El final para el Miss. Uno, dos, y le puede contar Samir. Bueno, bueno, bueno. Buena esa, Balmoney. Bueno, bueno, bueno. El ganador, en comillas. El Damien Priest me duele. Ojo, porque me hubiese encantado decir que la primera victoria de ese hombre aquí en Roe era legítima, legal, verdadera y honesta. Pero no hay ninguna de esas cuatro cosas. Así que no digo nada. Y no digo nada. Y no digo nada. High five, my brother. Tremenda combinación, Damien Priest y Balmoney. Oye, me gusta eso. Yo le compro un disco más a Balmoney. Bueno, nunca lo había hecho. Pero Cabrera sí. Yo tampoco le compro más nada a Cabrera. Tampoco. Por favor. ¿A dónde vas? ¿Qué maletín? ¿Qué maletín? Lo quería utilizar posiblemente como arma. Luis, ay, qué bien como. Segundo del Balmoney luego. Se lo entregaba a Mauser. ¡Uh! Pero a qué precio. Qué horror amplificando ese impacto. Y luego, miren eso. Reckoning. El final de los días. El día del juicio en el ring para el mes. No quiero saber nada de discos de Conejo Malo. Prefiero al Chivo Malo. Ese se canta bien. ¡Nee! ¡Nee! Ese cana el sedonio que tú utilizabas se llama Venezuela cuando cantabas. Ay, no te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso. Ya me tiene bastante de mal humor en este programa. ¡Vamos!